Hola, ¿qué tal? Hace pocos minutos el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, interpuso en la Alcaldía de Bogotá un derecho de petición al alcalde Enrique Peñalosa frente a medidas que el mandatario de los bogotanos tomó frente a los ciudadanos que utilizan vehículos blindados. En este momento la regulación indica que los vehículos que están blindados, los vehículos que tienen blindaje por autorización de la superintendencia de vigilancia y seguridad están exceptuados de las medidas de restricción. Cualquier ciudadano puede exonerarse del pico y placa si voluntariamente paga una contribución anual aproximadamente de cuatro millones de pesos. Esta medida, según el exfiscal, pone en riesgo la vida de muchos colombianos. No entendemos cómo, a 27 días de terminar su mandato, el alcalde de Bogotá proyecta algunos decretos que son manifiestamente violatorios de la Constitución y que ponen en riesgo la vida e integridad de muchos ciudadanos en Bogotá y además que son medidas discriminatorias. Según el exfiscal Eduardo Montealegre, estas medidas no establecen la igualdad en muchos colombianos. Igualdad que está establecida en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Soy Zulayu Cruz, desde el centro de Bogotá, informando para Noticias RPTV.